Wey que más amigos de Youtube que es PunkyLife Youtube Y esta le tenemos un nuevo video para el canal que estaremos jugando Craft Royale Si chicos es un juego que es parecido al Clash Royale Este juego se lo se dejaré en la descripción del canal Obvio como siempre en todos los videos Así que vamos a ver si empezamos para poder jugar Craft Royale Como pueden ver ya está iniciando el juego Cada 24 horas voy a recoger 10 coronas para abrir el cofre de coronas Ok esto es igual que Clash Royale Es igualito Como pueden ver el príncipe Lo único que tiene un unicornio Los esbirros o los murciélagos Esto está guay Pues bueno ya yo había empezado a jugar Y el video se me había parado Y tuve que hacer otro video así que estoy haciendo este Así que vamos a ver nuestra barajita Que tiene esqueleto ardiente Por cierto esta cosilla no se que es Esto parece un Pacman Pero no se que es No se Y esto es Vamos a ver Melee Clase Melee Pero su nombre es Emoticono del Abusón En serio Esto es algo increíble Emoticono Entonces estos son cazadores Yo creo que eran Cazadores de brujas Y esto Es Vamos a ver Gigante Rat Bark Y esto es un gigante Por cierto creo yo No Tech Bot Y esto es un Ogro de calabaza Pues bueno vamos a ir a esta segunda batalla Que por cierto Como les decía La primera yo estaba grabando Pero se me había caído Así que vamos a darle a batalla Porque ya empezamos la batalla Las torres de apoyo Protegen el rey Desde lo alto De esas torres de coronas Es Igualito el Clash Los Royal Igualito Así que vamos a seguir Vamos a esperar Que llegue la partida Fijéis Cuando empieza la partida Se escucha Igualito Chicos Igualito Vamos contra el entrenador De píxeles Vamos a empezar Nuestra Segunda batalla Utilizar cartas Cuesta Bloques Tus bloques Comenzar Ok Me ha tirado eso Yo lo voy a tirar Cazadores Vamos a tirar Unos esqueletos Ardientes Por este lado Chicos Ya le he hecho Ya la segunda Esto ya 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 son Tres estrellas Obvio Chicos Como pueden ver Ya le he ganado A nuestro Segundo entrenador Tres coronas Como Como Clash Royale Que te ganas Un cofre de madera En los entrenamientos Así que vamos a darle A OK Y vamos a esperar Que llegue Mi nombre Vamos a ponernos Spunkie Tus Spunkie Que tiene esto Tus Spunkie Pues bueno Lo ha puesto solo Tus Spunkie Pues vamos a dejarlo así Vamos a Un cofre A desbloquearlo Vamos a darle A comenzar Desbloqueo Y vamos a gastar Un diamante Por cierto Para ver que nos ganamos Esto es rapidito Hemos ganado Oro 14 de oro Vendrían bien Gemas Uff Y dragón de píxeles Épica carta Por cierto Me la he ganado Eh Nos hemos ganado Esta carta Así que vamos a ir a El El último Cuando terminemos Esta batalla Vamos a terminar El video Y lo voy a publicar Así que vamos a Vamos a empezar Tus Spunkie Tus Spunkie Vamos a ver Este Aquí ya hemos empezado La partida Vamos a tirar El dragón de píxeles Que no lo he probado Y esto Vamos a ver Ya he tirado El abusón Como pueden ver Ya vamos por Las estrellas Vamos aquí A tirarle Unos escaleticos Ardientes Esto es asegurado Chicos Ya he hecho Las estrellas Como pueden ver Este es un juego Muy fácil Vamos a desbloquear Nuestro cofre De plata Y terminaremos Con este video Vamos a desbloquear Nuestro cofre De plata A ver Que nos ganamos Comenzar Desbloqueo 18 Ok Bueno Vendría bien 18 A ver Ahora No importa Bueno nos podemos Dos Del emoticón Abusa Y hombres De pollo Esto me ha encantado Y vamos a ver Los cofres gratis También Gemas Como pueden ver Vendría muy bien Cazadores Se los puedo subir De nivel Y zombies Que me he ganado Unos zombies Bastante Épico Pues como pueden ver Vamos a subir De nivel Los cazadores Y El emoticón De abusón Y chicos Ya tenemos esto He desbloqueado La tienda Zombie gigante Épica La puedo desbloquear 114 Pues bueno Es bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Like Comparte con tus amigos Como pueden ver Es igual Que el Clash Royale Tiene todo Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Like Comparte con tus amigos Solo dejamos un like Para seguir apoyando Este grandioso juego Que más adelante Les traeré más Este grandioso juego Esto está demasiado Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Like Comenta Favoritos Comparte con tus amigos Y dale like Para que me ayudes mucho Bye bye